Y esto dice, cumbia, refuerzo, cierre Debo resenarme a que no estés Aunque esté muy triste, ya no lloraré Tú eres feliz y estás con él Era mi amigo, pues si aún no lo es Que les vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien Ya no lloraré, quédate con él Que les vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien Tú que más viciosa, ya no lloraré Aunque esté muy triste, quédate con él Saludos a todos los sonideros Refuerzo a todos los que te atlamos La atlamos Para ustedes Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video.